Miembros del cuaderno del cómic sean bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas En esta oportunidad conoceremos a El Vigilante Así es, vamos a conocer un poco más de este personaje que apareció en la serie The Peacemaker Y fue una sorpresa para todos Y estoy seguro que a más de uno le gustó este personaje Y le gustaría ver más de él en pantalla Y también aprovechando el boom, conocer más de este personaje en los cómics Así que vamos a revisar la historia de El Vigilante en esta nueva edición de las video reseñas Para hacer una aclaración, El Vigilante, o mejor dicho, el título de El Vigilante Ha sido un título que ha sido utilizado por muchos personajes dentro de DC Comics Aquí en el teléfono tengo un listado de los personajes que han utilizado el manto de El Vigilante Así que vamos por ellos y el creador también de cada uno de ellos El primero es Greg Saunders, creado por Mort Weisgen y Mort Meski Él es el Vigilante que vimos en la serie de Justice League Unlimited Ese que parecía vaquero, ese Vigilante Adrian Chase, creado por Mark Wolfman y George Pérez Que es el Vigilante que apareció en la serie de Pacemaker Después tenemos a Alan Wells, creado por Mark Wolfman Bien, digo, se me estaba rolando la lengua Y Chuck Pato Después a David Winston, que también utilizó el manto del Vigilante Y fue creado por Paul Kupenberg y Tom Smith Después tenemos a Patricia Trace, creada por Mark Wolfman y Steve Irwin Después Justin Powell, otro Vigilante creado por Bruce Jones y Ben Oliver Dorian Chase, también otro Vigilante creado por Mark Wolfman y Jamal Eagle Donald Firechill, otro Vigilante creado por Gary Fields y Elena Casagrande Y ese es el último Vigilante y que está actualmente en la continuidad de DC Comics En, obviamente, las viñetas No me sorprendería que, dado el buen recibimiento que tuvo el personaje de El Vigilante Trajeran a Adrian Chase de vuelta Pero, ¿por qué lo tendrían que traer de vuelta? Pues, conozcamos precisamente la historia de Adrian Chase Ya que en ese Vigilante nos vamos a centrar Que fue el que apareció en la serie de Pacemaker Así que vamos a conocer su historia, cómo se inició en Los Vigilantes Y qué pasó, que dejó el manto del Vigilante Adrian Chase apareció por primera vez como Vigilante en 1983 en los cómics de New Teen Titans Anual Vol. 1 Nº 2 creado por el escritor Mark Wolfman y el dibujante George Pérez Era originalmente el fiscal del distrito de la ciudad de Nueva York, cuya familia fue asesinada por la mafia Chase buscaba la justicia con sus propias manos, a su manera, bajo el manto de Vigilante Si les suena eso familiar, porque sí, se parece mucho a la historia de Ponycher Después de su aparición inicial tuvo su propio serie regular inicialmente escrito por Mark Wolfman Y más tarde incluyó a otros autores como el mismísimo Alan Moore Que hoy nos hizo los números 17 y 18 Y también Paul Kupenberg En los primeros números de la serie se mostró que Adrian se esforzó por asegurarse de que Él no mataba a sus enemigos y que usaba regularmente armamento no letal para detener a sus oponentes Sin embargo, en el número 37 el Vigilante permitió que un oficial de policía muriera como resultado directo de sus acciones Eso finalmente fue el detonante para Adrian Chase para convertirse en alguien mucho más violento Cuando usaba el manto de el Vigilante A lo largo de la serie Chase estaba atormentado por la forma de implantar justicia sobre sus acciones Y el dolor que había llevado a los demás Ya en la segunda parte de la serie regular del Vigilante Chase anunciaba Que quería abandonar su identidad como tal La identidad del Vigilante Tras golpear salvajemente a un ex convicto Que en realidad resultó ser alguien inocente Tras esto, Chase, Adrian Chase Abandonaría el manto de el Vigilante para continuar sus labores como juez Pero para su sorpresa aparecieron otros que ocuparon el manto del Vigilante El primero de ellos fue el ex compañero juez Alan Wells Que operaba de una manera mucho más violenta Incluso asesinando a los ladrones de poca monta Chase finalmente lo rastreó y mató a esta encargación del Vigilante Sin darse cuenta que era uno de sus mejores amigos Poco después, otro aspirante al manto del Vigilante llamado David Winston Otro de los amigos de Adrian Chase asumió la identidad del Vigilante Inicialmente se negaba a matar Winston negoció con la feroz reputación del Vigilante En la que se caracterizaba por intimidar por información con matones Fue asesinado por Pacemaker al tratar de detener un secuestro de un avión Que estaba Chase Obviamente estos acontecimientos al asesinato de su amigo Que vestía como el Vigilante Molestó mucho y volvió loco a Adrian Chase Y lo asesinó Pacemaker Que curioso Ya algo muy distinto a lo que vimos en la serie de Pacemaker Dirigida por James Gunn Y que pudimos ver en HBO Max Donde el Vigilante buscaba a toda costa ser amigo de Pacemaker Pues bien Aquí Adrian Chase En los cómics obviamente estamos hablando Se vuelve a colocar el traje de el Vigilante Con el fin de vengar a su amigo Y poder asesinar nada más ni nada menos que a Pacemaker En busca de venganza del Pacemaker estando fuera de forma Chase fue golpeado brutalmente durante una pelea Y fue desenmascarado en la televisión en vivo Poniendo así fin a su identidad secreta Y forzándolo a asumir un papel más complicado En el papel que lo identificó inicialmente como el Vigilante A pesar de estos actos no dejó su identidad como el Vigilante Pero se lo vio más violento A punto de asesinar a policías inocentes Que se interponían en su camino Obviamente estos actos lo fueron torturando psicológicamente Hasta que finalmente decidió tomar una radical decisión Tras estar muy atormentado por todos estos acontecimientos Decidió quitarse la vida Eso lo pudimos ver en el número 50 De la serie regular de El Vigilante Y es así como termina la historia de Adrian Chase Dentro de los cómics Sí, como pueden ver Adrian Chase se suicidó Pero como dije, tras el buen recibimiento del personaje en la serie de Pacemaker Sobre todo teniendo en consideración que el Vigilante que vemos en la serie de Pacemaker Es precisamente Adrian Chase No es de extrañar que de alguna u otra forma En DC Comics Si quieren traer al personaje de Vigilante de vuelta Traigan precisamente a Adrian Chase como Vigilante Bueno amigos y esa fue una nueva edición de las video reseñas Donde conocimos la historia de Adrian Chase También conocido como El Vigilante Si te gustó dale un like Si no te gustó un dislike Que también es bienvenido No hay ningún problema ¿Tienes algo que decir? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios Lo nuevo que llegaron a mi canal gracias a este video Suscríbanse aquí a mi canal de Todo un Poco en Comics Para ver más videos así Y también les dejo aquí abajo una lista de reproducción Para que puedan disfrutar Sin nada más que decir Me despido Soy Jopek Y nos encontramos en otra edición de las video reseñas ¡Suscríbete al canal!